Hola a todos, hoy voy a estar aquí cantando una canción, ya ves que tengo un poco de perdidas, pero oye esta canción es para mi tío, para mi perro, mi mamá, porque ellos están enfermos, y voy a cantar esa canción, llamada, llamada, amor, amor, armonía de las plantas para la familia. Una vez mi familia me regaló una camiseta. Una vez mi familia me regaló un cantarón, y me regalaron un perro rubio, que se llama Clar, además de un perro rubio. Y yo, esta canción es para mi mamá, para mi tío, roder, para mi mamá, para mi papá, para mi tío, roder. Me regalaron un perro rubio, me regalaron un pantalón, me regalaron un pantalón. Me regalaron un pantalón, me regalaron un pantalón, me regalaron un pantalón.